ayer cuando veníamos de grabar para que la tercera serie me dijo mira yo no voy a andar fijándome en lo que haces en lo que no haces por ejemplo si vos sabes que yo ando con el salitar aquí para arriba y para abajo vaya chivo me dijeron de que yo no tengo que andar yo lo dejo por un lado y ahí sin otra vez me dicen esto y esto pasó espérenme la ayuda yo armando vaya nayeli vos sos de las personas que con un día con una vez vos querés que te digan guau ya cambiaste espérenme espérenme vaya espérenme eso del cambio no es de un día ni de dos días de grabación ni de tres días es de un proceso hasta que voy a llegar a un nivel que te mantiene ahí vaya y que todo lo nota y que todo lo nota pero vos sos como nano que vos creo que te lo diga en el momento que bien lo hiciste o sea eso y si no te lo dicen te resentí te vas para abajo y te sentí mal imagínate de qué me sirve que te digan ayer y que bien anduviste el día las grabaciones y el siguiente día de grabación venís a hacer un gran show y un teatro exactamente entonces como vaya como cuántas veces cuántas veces así como ahora va a nadie 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 así como ahora que estás hablando estás participando tenés una buena cara estás contenta vengo yo después de la grabación cuántas veces te lo he dicho nadie así como anda ahora tienes que andar cuánto te dura un día un día un día entonces vos querés que te feliciten porque ya cambiaste y cómo te vamos a felicitar que ya cambiaste si eso es un proceso como dijo no no es una cosa a la vez no todo porque el cambio primero cambia una cosa después cambia otra de la verdad la verdad y son como los de achiclín no creo un año y va a cambiar y va a dejar la mentira si va a tardar un año para dejar la mentira vaya entonces ya ya entre dicen ayer y aparte de eso como le dije a esta niña le dijo en aquel día le dije le dije a la melisa mira melisa no ande diciendo vos yo soy la más bonita yo soy aquí yo tengo un cuerpo yo soy allá esperar que la gente te alague no que vos misma diga yo soy acá yo soy allá porque eso se llama vanidad es que ya es un ejemplo y es un ejemplo es un ejemplo que hay nadie es un ejemplo que nunca voy diga yo yo acá yo allá yo he cambiado la gente tiene que decirte nadie y te felicito porque a pesar de como mujer ahora te nota un gran cambio y te lo han dicho ahora yo te lo he dicho ha cambiado creo que te lo ha dicho ha cambiado y muchos te han dicho ha cambiado está como la vieja esa decrépito horrible que está ahí esa cosa rara ajá fue un proceso vaya la yen y cuántas veces no le hemos dicho el vieja me llega vos si has cambiado como era y acaso ella andaba diciendo vaya bien dígame así lo decía no ella dice yo siento que he cambiado dice ella a ti se dice la gente agradezca me que he cambiado cuando se nos dice agradecer me que he cambiado porque si no yo me admiro porque no hombre si estos bichos saben como soy de más creada de otra cosa no te sale pero eso es el esquí al camarada este que ha hablado con boy está aconsejado vaya pero 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 como te decía nayeli esperar que la demás gente llegue y te digan nayeli sabes que te quiero felicitar porque has cambiado no pida vos que te feliciten porque has cambiado no pida vos no hay que confiarse y no hay que confiarse no hay que confiarse no hay que confiarse si me está avanzando entonces el día el día de hoy como vamos con la canasta y avanzado avanzado para el día de hoy vamos a tener que ir todavía con las compras a terminar las compras porque hay algunas cosas que han faltado y mucho que para para el amigo que ha faltado a donde ahora es cierto ahora es cierto este diablo este diablo me convenció que responsable fíjese porque haya prometido la canasta y el siguiente día me dijo aquí están los 50 dólares diga la joana que encargue la canasta que prometí y así yo solo por cierto me de los 10 de chivo todavía Y vos crees que, o sea, que diablo, vos lo hiciste para que te vieran, diablo. No, esto es muy diferente. No, no, solo porque graba historias para incentivar a la gente que ayude más. Yo voy a comentar este caso. Mira ahorita, este caso que está aquí, mira. No, no viene de ayudar ahorita, de hacer una ayuda, mira. Esta ayuda, mire. Mira, mira, solo mira. Así es como viven, mira. Y estaba afligido porque ayer como que quería llover. Y mira, por esta ayuda, rápido la publiqué y vino un amigo y me dijo. Mira, Nano, quiero mandarle cuatro docenas de láminas. Quiero mandarle dos camas y quiero mandarle una cocina, me dijo. Así que imagínate, eso es por ayudarme, ¿entendés? Sí, mira, hay muchas personas que a veces quieren ayudar y lo hacen a través de nosotros. Cuando usted hace una ayuda, aunque sea en cámara, eso incentiva a las personas y dicen, si ella puede ayudar, ¿por qué no voy a ayudar yo? Nosotros nos quedamos con esto de que ayudamos y aunque la gente diga, ah, que lo hacen solo para que lo hacen. Ajá, exactamente. Nosotros sabemos que las personas quieren peco así y que lo hacen también. Entonces, decime, vaya, así como el diablo va. Ella, nadie le dijo, deme una canasta, no le dijo la muchacha. De él salió, le dije, le voy a regalar una canasta. Entonces, ¿qué de malo tiene? No, es que no estoy diciendo que tiene algo de malo. Es que vos estás diciendo, no lo voy a hacer en cámara para que vean, como que eso es malo. Lo estás viendo, lo estás haciendo ver como que eso es malo. Entonces, te voy a hacer la pregunta que siempre hago. Te voy a hacer la pregunta que siempre hago, Bessy. Y se la he hecho a ustedes. ¿Qué de malo tiene que hacer algo bueno? Cállame, es que yo no estoy juzgando eso. No, estás juzgando con el diablo. Lo que pasa es que estoy diciendo de que en la barra yo he ayudado y no he venido a decir, miren, yo ayudé a tal persona porque sé que a los demás no les va a interesar, no me van a decir, tomado. No te lo metas, pero el punto que quiere llegar es que usted le dijo que no se saca nada, papá. No, lo que ella dice es que ella ayuda, pero no lo dice. No se puede que lo hace, la propia voluntad de ella. Pero lo está diciendo ahorita. No, por eso. Ajá, lo mismo. No, porque sos tacaña. Porque sos tacaña. Porque sos solo para adentro. Decide, decina vos, nos ha llevado a Fajka todavía desde hace un año. Es que la duda que nos ponen a veces. Hija, no es que tengamos necesidades, fue una promesa tuya, a veces. Y también la duda que nos ponen porque cada vez queríamos ayudar, todo el tiempo nos contó toda la gente. Ajá, ajá, y vos no lo que hiciste. Y cuando uno tiene que ayudar, así hasta. Ajá, exactamente. Por eso te digo, pero este es muy diferente. Pero no le digas de pedir regalos que hay. No, yo no quería colaborar en decir, ah, yo voy a comprarle. Mira la hueva, ¿tiene cuántos regalos huevos? Tengo como 12. 12 regalos. ¿Ha llorado, ha protestado la besi o ha dicho el otro año, por favor, no me pongan? Ah, ni estaba la hueva. No estaba la hueva. No, es que yo me lo he buscado porque por lo menos... Por ella. No, porque le... Pero también por ella, porque le aseguran que más de uno quizás es para ella. No, mamá, me acabé la pregunta. Es que no lo merece. Vale, pero mire, tal vez yo no me lo merezco, pero tal vez a quien más sí se lo merece. Es que sí, ellos sí se lo merecen. ¿Por eso le digo? Sí, ellos sí. Es que la verdad vaya, pero, 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 pero bien, tenemos que hacer como cuando estamos en el baño. ¿Cómo? Cortar hasta acá. Cortar, no, cortar. Porque tenemos que ir a seguir con las compras para poder continuar el día de mañana. Ya mañana sí la vamos a dar todo el día. Y el miércoles todo el día también, porque tenemos... Mañana, por cierto, por cierto, mañana por nosotros va a ser la entrega del amigo secreto. También hay muchos suscriptores que han mandado para canastas, para personas, para personas que quieren ayudar a otras personas. Hay muchos suscriptores que han mandado para canastas y creo que tiene pey, creo que tiene la garza, creo que tiene pollo y no sé qué más. Entonces, mañana han citado a las personas a las nueve de la mañana. No, para el miércoles dijo usted. Miércoles era. Ah, miércoles, miércoles, miércoles. Ah, pues sí, miércoles. Entonces, para el miércoles han citado a las personas a las nueve de la mañana para entregar la canasta, ¿verdad? Y obviamente se les va a invitar que si quieren venir en la tarde que vengan. Porque si venían en la tarde a la hora de la cena, puede ser que iban a estar esperando, si iban a aburrir y estar esperando, entonces mejor. Las vamos a entregar y así ya pues ellos se van. ¿Viven un poco más retirados? ¿Viven retirados? Ah, exacto. Hay que hacer, tienen algo más y no vamos a hacerles perder el tiempo. Así es de que las vamos a entregar el día de pasado mañana para nosotros, las canastas que han mandado suscriptores a regalar. También los policías de aquí, de una delegación, también han pedido una colaboración para las canastas. Así que se van a entregar también 10 canastas para ellos, para que lo arrifen con el grupo de ellos. Pero mañana tenemos que muchas actividades. Tenemos que terminar estas canastas. Tenemos que preparar las actividades de juegos que vamos a hacer para que los trabajadores se ganen. Armar tarimas. No, el sonido sería el miércoles, creo yo. Y después hacer el amigo en la última. Ajá, y cerraríamos quizás con la entrega del amigo secreto, tanto de nosotros, del grupo, como de los suscriptores que han mandado a regalar. Y es porque tenemos muchas actividades para el miércoles. Y no es justo que por algo que nosotros tenemos que hacer, los trabajadores tienen que esperar hasta las 1 o 2 de la mañana que nosotros usualmente terminamos. Y aún así quizás vamos a terminar como es ahora, porque hay muchas cosas que hacer. Muchos juegos. Pero no están veniendo huevos, viejo. Ajá. Sí, hasta Jujutla. ¿A qué hora? ¿Cuándo? Creo que mañana le dije a Neto. ¿Cuándo es la mañana? Yo sé que si se desvenda por decir así, ¿cuándo es la mañana? Imagínese, si se va a llevar un premio de esos trabajadores. ¡Vale la pena! Y aparte de eso, que el siguiente día va a ser día libre, imagínese. Para todos. Porque los juegos van a estar divertidos. Sí. Vamos a estar sentados. Yo le digo, por si una boca se lo quiera, se va a llevar. Ah, se va. Va a con su canasta, va a ir hacia Dios. Vamos a darle la pena premio. Vaya. Y de ahí va el día libre. Entonces, son las 12 y 2 en punto. A la 1 tenemos que irnos para San Salvador. Tenemos que guardar esto para... Ah, pero los que no van a ir, sí tienen que quedar, seguir todavía aquí con esto. Y guardarlos después. Ya vamos a ver eso. Y los que van a ir, tienen que ir primero a comer, que tienen un rico pollo por ahí. Huele rico hasta acá. Luego, tenemos que ir a San Salvador, hacer las últimas compras. Y muchas cosas que ni nos va a alcanzar el tiempo, creo yo. Y luego, bueno, mañana, a levantarnos temprano y a continuar con todo este de chongue. Así que, cortamos hasta acá, porque tenemos más cosas que hacer. Adiós, 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 adiós. Adiós.